¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí a Encuentros, donde ya saben que les vamos a contar todo lo que es noticia en nuestra diócesis. Y lo vamos a hacer, pues como siempre, con nuestro compañero Samuel Martos. ¡Buenos días! Muy buenos días, Marta. Tenemos muchas noticias hoy, ¿no? Muchísimos temas preparados. Vamos a avanzar alguno, porque este fin de semana, como saben, celebramos al patrón de la diócesis, a nuestro santo más universal, San Vicente Ferrer. Su festividad será el lunes, pero la ciudad ya se vuelca con las celebraciones desde hoy mismo. Ahora, enseguida, les vamos a contar todos los detalles, pero también les vamos a hablar de los próximos eventos que tenemos en la diócesis, que no son pocos. Entramos en la recta final de los preparativos de la celebración del centenario de la coronación de la Virgen. Solo falta un mes y entre todos estos actos está esa gran vigilia diocesana, ¿verdad, Samuel? Pues sí, Marta. Pues sí, quedan solo dos semanas, solo dos semanas para un evento histórico, realmente histórico, que va a ocurrir en la Plaza de Toros de Valencia. Dos semanas para esta gran vigilia diocesana, que va a ser un pedacito pequeñito de cielo reluciendo en medio del centro de la ciudad de Valencia. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados va a entrar a hombros en el ruedo bajo la aclamación de todos los fieles valencianos. Va a ser el 29 de abril, sábado por la tarde, lo decimos ya, y vamos a tener también allí en esta vigilia un tiempo para la oración, para la adoración al Santísimo y también para escuchar algunos testimonios de vida cristiana. Desde la misma Plaza de Toros nos lo va a contar un poco mejor las siervas del Hogar de la Madre, pero todavía no. Las siervas del Hogar de la Madre están dentro de la organización y lo conocen muy bien. Dentro de muy poquito se lo contamos, porque ahora ya empezamos Encuentros. Continuamos en la octava de Pascua, seguimos celebrando la resurrección de Jesús. Todavía resuenan las palabras que nos dirigió nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Benavent, durante la vigilia pascual, en la que nos animaba a vivir la Pascua con alegría renovada y nos recordaba que estamos viviendo la fiesta del perdón. Vamos a escucharle. Dios nos ha dicho en Jesucristo resucitado que su promesa de salvación es una vida nueva, una vida sin fin, una vida sin muerte, una vida libre de los temores que nos acompañan a lo largo de esta vida terrena, porque es una vida para siempre con Él. Por eso la celebración de esta noche es tan importante, porque es la celebración de los dones que Dios ha ido dándonos en su gracia y de las promesas que nos ha hecho, que se han cumplido ya de una manera irrevocable, y que esperamos que se cumplan en cada uno de nosotros. Pues esta noche de la vigilia, el arzobispo presidió la solemne celebración que dio comienzo, lo vemos aquí, con la bendición del nuevo fuego en el exterior de la catedral y el posterior lucernario con las velas encendidas de todos los fieles que ya fue en el interior del templo. La celebración continuó con la lectura de la palabra, la renovación de las promesas bautismales y la eucaristía. Y las celebraciones continuaron el fin de semana pasado porque la Semana Santa Marinera realizó su tradicional desfile de resurrección por los poblados marítimos, un desfile en el que participan todas las hermandades y cofradías, aquí estamos viendo las imágenes, acompañadas por músicos, bandas de tambores, cornetas y también por todos los personajes bíblicos que regalaban flores a los asistentes. Pues lo hemos dicho a comienzo del programa, este próximo lunes ya pasado mañana vamos a celebrar al santo valenciano más universal, a nuestro San Vicente Ferrer. En plena celebración de la Pascua, la ciudad de Valencia y muchísimos pueblos se vuelcan con la festividad de este santo que es además patrón de la comunidad valenciana. Tradicionalmente esta fiesta se celebra, ya lo saben, supongo el segundo lunes de Pascua, una fiesta que además el arzobispo ha declarado día de precepto para toda la diócesis. Así es, la Catedral de Valencia acogerá a las 10 de la mañana la misa de pontifical, presidida por Monseñor Enrique Benavent y que podrán seguir en directo a través de este canal de la 8. En la Eucaristía predicará como es tradición un religioso dominico con un sermón en valenciano. En esta ocasión será el religioso Vicent Grau de la comunidad de San Vicente Ferrer de Valencia. A las 12 dará comienzo la procesión cívica que partirá desde el Ayuntamiento de Valencia hasta la Casa Natalicia del Santo. Aquí estamos viendo imágenes del año pasado. También la ofrenda floral a San Vicente en la Plaza Tetuán. Por la tarde, ya por la tarde a las 7, tendrá lugar esa solemne procesión general con el itinerario habitual. Esto es, realizando paradas en los lugares vinculados al Santo Dominico, como es su Casa Natal, la Iglesia de Santo Domingo y la Parroquia de San Esteban, donde está su pila bautismal. Pues ya se lo hemos dicho, estamos a sólo 15 días de esa convocatoria diocesana a las que estamos invitados todos, todos podemos participar. Esa gran vigilia que se celebrará en la Plaza de Toros de Valencia. Un encuentro, como nos decía Samuel al principio del programa, un encuentro de oración, un encuentro de adoración y un encuentro de todos los valencianos acompañados por nuestra Madre, la Virgen de los Desamparados. Su imagen procesional presidirá la celebración. Esta iniciativa nace de la inquietud de las siervas del Hogar de la Madre, que trabajan día a día en hacer presente a Jesucristo en nuestra sociedad. Ellas mismas nos lo cuentan. Un día nos encontramos con una amiga aquí en Valencia y le preguntamos que a qué se dedicaba. Y nos dijo que era la coordinadora de eventos aquí en la Plaza de Toros. Y eso nos hizo saltar el chip. Dijimos, coordinadora de eventos, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo grande a nivel diocesano, que puedan acudir el mayor número de personas. Entonces dijimos, además coincide con el año de la coronación de la Virgen. Y qué mejor motivo, ¿no? Pues llevar a la Madre de Déu y además la Virgen nos lleva a Jesús, ¿no? Ella nos lleva a Él. Entonces, pues también una adoración eucarística y unos testimonios. Bueno, ya fue un poquito surgiendo ya todo a partir de ahí, todas las ideas hasta que ya, pues por fin, se pudo concretar, ¿no? Más. Es que no se lo puede perder ningún valenciano. Es que tendríamos que poner pantallas fuera de la Plaza de Toros porque ha venido todo Valencia y acude a la llamada de su madre, ¿no? La Virgen de los Desamparados, que está siempre ahí y que ahora nos hace una llamada a acudir aquí, a estar con ella, a estar con ella, a encontrarnos con ella. ¿Y qué quiere ella? Llevarnos a Él, a su Hijo. Él va a estar aquí presente, presente en la Eucaristía. Dios está tan olvidado, tan olvidado, ¿no?, en nuestra sociedad que necesitamos acercar, ¿no? Acercar a las almas a Él y lo hacemos por medio de ella porque es el gancho. Los valencianos, ¿cómo no? ¿Cómo no van a acudir? Entonces, ella nos va a llevar a Él y le vamos a adorar aquí. Jesucristo será adorado en la Plaza de Toros de Valencia, será glorificado, alabado. Y queremos eso, pues, hacer olvidar a Dios lo olvidado que está de los hombres. Eso queremos. Entonces, nadie puede faltar, nadie. Ya lo han oído, nadie puede faltar. Contamos con todos ustedes para llenar casi nada, esos 10.000 asientos de nada de la Plaza de Toros. Tome nota 29 de abril, el sábado. A partir de las seis y media se van a abrir las puertas de la plaza para que vayamos entrando y a las ocho dará comienzo la vigilia presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Benavent. Es una vigilia diocesana, así que estamos convocados todos. De las parroquias, de los movimientos, del camino neocatecumenal, de jacuna, efetá, carismáticos, lo que sea. En la vigilia vamos a escuchar testimonios. Tendremos algunos momentos de oración, también un momento de adoración, de exposición del Santísimo y también de aclamación a la Virgen de los Desamparados. Y todo ello va a estar acompañado por los cantos de un coro que se ha creado expresamente para esta ocasión, compuesto por miembros de diferentes movimientos, de diferentes comunidades, de diferentes realidades de la diócesis. La hermana Teresa nos lo va a contar un poco mejor. Pues al principio no sabíamos quién iba a cantar, ¿no? ¿Quién canta este grupo este? Y dijimos, si salgo diocesano, ¿por qué no participa toda la diócesis? Pues son canciones de distintos movimientos, unas del hogar de la Madre Nuestra, otras de los carismáticos, de la parroquia del temple, vienen algunos cantantes, ¿no? Vamos a cantar, bueno, parroquianos, gente sencilla, ¿no? Realmente yo me he dado cuenta que es un coro que nuestra madre lo ha formado, ¿no? Porque hemos llamado a mucha gente y estamos los que tenemos que estar, ¿no? Un coro sencillo, un coro para ella. Y son canciones, nada en español, pero también en valenciano, el himno de la coronación, por supuestísimo, ¿no? Para nuestra madre. Pero son canciones sencillas para que la gente pueda participar también. Un coro de nuestra madre. Nos juntamos y experimentamos un ambiente de fraternidad real, ¿no? Que es un coro y una actividad para nuestra madre y eso lo notamos en los ensayos. Hemos compuesto también una canción específicamente para este acontecimiento tan grande. Si está compuesta únicamente para esto, es eucarística y se llama Ven y Adora. Y nos hemos juntado todos, la hemos aprendido con voces, hay violines. Es a nivel sencillo, pero muy bonito. Todo pues para el Señor y nuestra madre, únicamente para esto. Miles de corazones, son miles de corazones rendidos ante el Señor y alabarle y cantarle a Él, ¿no? Repetimos que esto es solo para su gloria y para su madre. Entonces no nos lo podemos perder para que tengamos un momento de cielo, ¿no? Un par de horas de cielo para alabarles y estar con ellos y amarles sobre todo. Entonces nadie se lo puede perder. Ya lo han oído, no nos lo podemos perder. Estamos todos invitados, pero vamos a cambiar de asunto porque vamos a hablar ahora de nuestros jóvenes. Recordando una cita musical que cada año reúne a coros de nuestra diócesis. El Festival de la Canción Vocacional será el próximo 23 de abril en el Seminario de Moncada. Y acogerá su escenario, acogerá este encuentro de fe y de vocación que se repite cada año en nuestra diócesis. Mucho cuidado porque el plazo de inscripción ya está prácticamente terminado, termina mañana. Y este año este encuentro lleva por lema Ponte en camino, no esperes más. El formulario online para apuntarse está disponible en la web del Centro de Orientación Vocacional, que lo estamos viendo aquí abajo. Juan Pablo II. Los participantes pueden insertar ahí a través de la web la grabación en formato MP3, la letra en PDF y también una foto del grupo. La canción que se presente puede ser tanto en castellano como en valenciano. Debe ser original y tener sobre todo un mensaje vocacional relacionado con el lema de este año. Y además este certamen tiene dos categorías, ya lo saben los que hayan estado otros años. Una infantil para niños y niñas de hasta los 14 años, en la que los adultos pueden ayudar con la instrumentación. Y otra para los jóvenes, a partir de 14 años, en la que se puede utilizar cualquier tipo de instrumento. E incluso la música puede estar grabada. Pues vamos a seguir hablando de jóvenes, pero de otro evento. Otro evento que está previsto para el próximo fin de semana también, que es el Encuentro Misionero, que reunirá a jóvenes de toda España en el Centro Universitario María Cristina del Escorial. Contará con la participación de valencianos que viajarán junto a la Delegación Diocesana de Misiones, ¿verdad, Samu? Sí, van a ser unos días en los que se va a compartir dinámicas, actividades, oraciones y sobre todo también experiencias personales, pues para profundizar en la dimensión misionera, esa dimensión a la que estamos llamados todos por el mero hecho de ser cristianos. Este año se ha organizado desde el enfoque de los diferentes carismas misioneros que existen en la Iglesia, también en diferentes congregaciones y en diferentes movimientos. Vamos a escucharlo. En el encuentro se va a dividir en distintas partes, el viernes por la noche vamos a hacer una velada de acogida para conocernos entre nosotros y conocer un poquito por qué estamos allí. El sábado va a ser una jornada entera dedicada a través de diferentes mesas redondas, actividades, para conocer distintos carismas misioneros. Van a venir el grupo misionero Hatari, que también tiene grupo de música para ambientar el encuentro. Y luego además lo que tendremos también es la jornada del domingo por la mañana, que será dedicada especialmente a Supergesto, que como sabéis es la plataforma misionera para jóvenes de las obras misioneras pontificias. Y entonces la dedicaremos para conocer más de qué se trata esta plataforma. Y luego también grabaremos dos tertulias allí, de las que solemos hacer. Y luego también tendremos un directo en Twitch. Pues aún hay más cosas, sí, aún hay más cosas. Vamos con nuestra ronda de noticias porque el Museo de la Seda acoge una exposición dedicada a la Mare de Déu con motivo de este centenario de la coronación de la Virgen. Una muestra en la que puede verse el conocido como manto de los juguetes de la localidad alicantina de Ibi y también otros ornamentos litúrgicos e imágenes de la Mare de Déu. Además, el ninot de la falla Plaza de Reina La Paz, os acordáis que lo dijimos en otros programas, y que finalmente fue salvado de la crema. Esta exposición pueden visitarla hasta el próximo 21 de mayo. Y más eventos porque mañana domingo la parroquia San Francisco de Borja de Valencia celebrará la fiesta de la Divina Misericordia con una eucaristía solemne presidida por su parroco Pedro Miret, que es también el presidente de la Asociación de la Divina Misericordia, que como su nombre indica promueve obras de misericordia y proyectos para paliar necesidades básicas de las personas más desfavorecidas. Y también mañana el vicerrector de la Basílica de la Virgen, Álvaro Almenar, impartirá una conferencia sobre la Virgen de los Desamparados, Historia, Coronación y Centenario. Será a las cinco y media en la parroquia de San José María Escrivá de Valencia. Y el próximo miércoles tendrá lugar una nueva sesión del ciclo de conferencias que ofrece el Secretariado Diocesano de Espiritualidad. En esta ocasión, el decano de la Facultad de Teología, Santiago Pons, hablará sobre la espiritualidad en las nuevas formas de evangelización. Será como siempre a partir de las seis y media en la sede del Arzobispado de la Calle Avellanas 12. Y ya está abierto el plazo de inscripción para la peregrinación diocesana que organiza cada año la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes al Santuario Francés. Tendrá lugar del 28 de junio al 2 de julio presidida por el arzobispo Monseñor Enrique Benavent. En ella participarán enfermos y personas con discapacidad, voluntarios, personal de servicio, equipo sanitario y también sacerdotes. Pues ya lo saben que si quieren saber más sobre todas estas noticias que les hemos contado o sobre otras noticias de la diócesis, informarse de todo lo que pasa en nuestra iglesia, pueden hacerlo a través, como decimos siempre, de la web del Arzobispado, archivalencia.org. La pestañita. Exacto, pero hay que darle, como siempre digo, a la pestaña de actualidad. Y como saben, si buscan un contenido un poco más en profundidad, con esos reportajes y entrevistas que son súper interesantes, tienen la opción de suscribirse al periódico diocesano para hablar, que por cierto lo pueden recibir en sus casas impreso o en formato digital. Y yo voy a lo mío, porque para conocer en imágenes, en vídeo, todo lo que ocurre en nuestra diócesis, en nuestra casa, no hay nada mejor que suscribirse al canal de YouTube de la archidiócesis. Basta con poner archivalencia en YouTube y simplemente darle ese botón rojo, que además está ahí muy destacado, que pone suscribirse. En nuestro canal van a encontrar los mejores vídeos, los mejores reportajes, que todos los días creamos con mucho cariño para todos ustedes. youtube.com barra archivalencia. Pues junto a las procesiones y las misas en honor a San Vicente Ferrer, de las que le hablábamos antes, también vuelven las representaciones de sus milagros. Las calles de Valencia y de algunos pueblos se llenarán mañana y el lunes de altares, en los que los más pequeños van a representar algunos de los milagros y sermones, persiguiendo el legado del santo valenciano y sus dotes de predicación. Pero además de en la calle, esta semana, vemos aquí las imágenes, hemos podido disfrutar de estas representaciones en la sede de la ONCE, donde se celebró el tradicional concurso convocado por Lorrat Penal y la Junta Central Vicentina, en colaboración con el Ayuntamiento. Vamos a conocer de la mano de sus protagonistas, esta tradición que además es bien de interés cultural. La verdad que las representaciones vivimos es lo principal. Nosotros, desde 2013, los milagros de San Vicente Ferrer son big. Actualmente, este año, la participación es de 12 altares, cuatro por día, con un total de 163 niños. Entonces, prácticamente, para nosotros, uno de los hitos fundamentales de lo que es Junta Central Vicentina es la organización y la continuidad de este concurso de milagros. Pues la verdad es que me ha gustado mucho. Si soy sincera, me ha gustado mucho y me gustaría repetir. Era una chiqueta que veía a Naila y al principio no podía bailar y después vaig a escoltar a San Vicente y vas a poder parlar. Estamos súper contentos porque hemos conseguido un grupito que ha hecho piña, se lo ha pasado muy bien, que es lo que queríamos. Y luego, pues, para mí lo que más me importa, además del concurso, que es algo muy bonito, lo que más me importa es que luego en la plaza se represente para el barrio, porque hace comunidad, hace altar y creo que es lo más importante que tenemos que mantener en los altares. Pues la verdad es que me lo he pasado muy bien, actuando, con mis compañeros. La verdad es que es increíble. San Vicente Ferrer me parece muy increíble, indescriptible. Pues para mí significa amistad, familia, emoción, comunidad, chiquets, buena gente, diría San Vicente. Que me pasemos muy bien en el San Vicente y en el Teatro, ¡hoy! Fer barri y portar por ahí la figura de San Vicente, que la coneixen chiquets cada vez más chiquetés. La verdad es que no tengo palabras para decirlo. Me parece increíble. Pues la verdad que la fiesta de San Vicente para nosotros es todo. Es el patrón de Valencia, de la comunidad valenciana. Y la verdad que la fiesta de San Vicente la vivimos, vivimos a San Vicente, queremos perpetuar su memoria. Y la verdad que es algo para nosotros muy, muy importante, con los actos fundamentales, no solamente los milagros, sino con nuestra solemne procesión, con la pontifical, con todo lo que conlleva la fiesta de Vicentina y lo que son los altares que tienen cuatro o cinco siglos de antigüedad. No nos perderemos esa representación de los altares. Pues vamos con otro tema, porque seguro que en algún momento han oído hablar de la Agenda 2030. Pues hoy les vamos a traer una cita infinitamente más importante. Hablamos de la Agenda 2033. En esta semana de Pascua ha dado comienzo la década que culminará en el año 2033 con el 2000 aniversario de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ante esta cita tan importante para la fe cristiana, pues el Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica ha lanzado un vídeo que recoge las palabras del Papa Francisco y también las reflexiones de cardenales, de líderes, de movimientos y de comunidades. Y vamos a verlo. Esta semana, queridos hermanos y hermanos, inizia un decennio único en la historia del mundo y seguramente en el millenio. Estamos a 10 años del millenario de la muerte y la resurrección del Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, juntos, recordemos el tiempo que tenemos para prepararnos a este evento. Los valores del Evangelio son preciosos para toda la humanidad. Proclaiming el Evangelio y practicarlo puede cambiar el mundo, comienzo con nosotros mismos. Nos queremos poner la mano a la parte de la mano en construyendo la comunidad, el bienestar, la justicia y la paz. Dios nos dio enormes naturales, culturales y espirituales, sin duda, para un propósito. Este es el momento cuando necesitamos, después de 2,000 años de la vida de Cristo aquí en la tierra, que ahora nos venimos juntos como una comunidad y ponemos en práctica esas palabras y actividades que Cristo dio y inspiró en los corazones de cada uno de nosotros. We propose a shared international agenda with whatever God inspires us in preparation for 2033. Jesus desires to see us celebrate together, united in our diversity. Todos los cristãos construyendo una civilización do amor. Todos tenemos una parte en esta construcción. What is your role in this working agenda toward 2033 that is already beginning? ¿Qué podrías hacer a partir de mañana? ¿Lo pensaste? Pues con esta mirada puesta en 2033 terminamos nuestro tiempo de encuentros de hoy. Recuerden que este fin de semana recordamos a San Vicent Ferrer. No se pierdan los milagros interpretados por los niños de los altares. El fin de semana que viene seguimos con la agenda cargada de celebraciones y de eventos porque nuestra iglesia valenciana siempre está activa, siempre está en camino y aquí les vamos a esperar para contárselo. ¿Verdad que sí, Marta? Pues así es, Amor. Aquí les esperamos para contárselo. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Gracias también a nuestra compañera Estela Alcalá y a todo el equipo de comunicación de la diócesis que hacéis posible este programa. Nosotros en 7 días volvemos. Les esperamos aquí. No nos fallen. ¡Feliz semana! Hasta luego.